Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy es un día muy especial para mí y para mi hijo. Este aquí está, miren, anda en traje porque hoy es el día de la graduación. Me parece que ya se los había comentado a ustedes y pues fíjense que nos agarró la tarde. Ahorita estamos en el parque, no pudimos entrar a la iglesia porque ya venimos tarde. Y pues aquí estamos, miren, como pueden ver ustedes allá ya están empezando a poner los adornos. Ahorita está bastante solo el parque porque está de mañana. No está tan solo, ¿verdad? Hay varias personas por ahí. Así que bueno, ya vamos a ver qué más les puedo grabar para que este video no me quede tan corto porque este, faltan que hacer muchas cositas, falta que les hagan el evento en la escuela también. Así que los invito a que continúen viendo. Aquí estamos esperando que salgan los demás niños de la iglesia porque como ya les había dicho no pudimos entrar. Y pues sí, se va a tardar un poquito porque como parece que una hora van a estar ahí. Y bueno, yo estoy bien a gusto aquí porque la verdad está bien fresquito y mi hijo pues, él no se aburre. Miren, ahí andan jugando porque se quedaron más niños afuera, no pudimos entrar. Así que él anda disfrutando allá. Y pues de aquí ya nos vamos a ir para la escuela y les voy a grabar más. Miren, no se los pude poner con el audio, ¿verdad? Ellos bailaron un vals y pues no ensayaron mucho. Ya van a ver ustedes, pero para mí que lo hicieron excelente, ¿verdad? A pesar de que no ensayaron tanto tiempo, ¿verdad? Así que bueno, yo le puse otra musiquita ahí. Espero lo disfruten. Gracias por ver el video. 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 Y bueno, aquí mi hijo fue a recibir su diploma. La verdad que aquí no pude grabar más porque la gente se hacía un montón ahí tomando fotos. Y yo tampoco, este, no le había dicho a nadie que me le sacara foto al niño, así que solamente grabé. Y aquí ya era lo último que hacían. Se pusieron, 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 se pusieron a cantar un canto de despedida. Y yo no les pude poner la música porque ustedes ya saben que si yo algún día llego a monetizar estos videos, pues me podría afectar. Así que por eso, este, no les pude hacer eso. También ya les pude hacer eso. También ya le quité lo que andaba, este, porque ya le estaba dando bastante calor. Y, este, él les quiere enseñar lo que le dieron porque le dieron este detallito, un regalito, miren. Así que lo voy a grabar a él para que se los muestre. Bueno, ahí va a empezar a abrirlo, él, el regalito. Este, si escuchan ruido es porque hay niños aquí al lado porque estamos cerca de los, ¿dónde están los columpios? Ahí está lo primero que, enseñéselo. Estos canos que están aquí son armables. Y este es un slide que, un slide. ¿Qué más? Aquí lo poniendo, ve, para que, ahí ve. Bueno, aquí anda el diploma también y la ropita ahí se la he hecho. Yo tengo una pelota. Una pelota. ¿Qué más? Tengo este huevo, este huevo. Este es de la construcción adentro. Ah, para armar, vea. Ajá. Ah, no, muñequito, ve. Sí, este es dulce. Dulce. Este es un, son, ¿cómo le llaman? Galletas. Galletas con palitos. Ajá. Él ahí les está explicando lo que, lo que viene. También un huevo que es fresco. Mmm. Y, esto es un lente. Lente, mía. Les voy a enseñar cómo se pone. Bye. Ajá, ajá. Así, ve. Ay. Qué bonito. Que va. Que esto ni cómo se llama. Ah, no sabe cómo se llama. Ni yo sé cómo se llama, pero es bonito porque quita el estrés, digo yo estar moviendo eso. Mira. Mira cómo se llama. Y eso es todo. Eso es todo. Bueno, aquí está el diploma también de él, miren. Y, pues, eso es lo que le dieron, este, como buscaron una madrina para regalarles a los niños estas cosas. Y a todos los niños les dieron un regalito así. Guárdalo, papá. Bien bonito, mía. ¿Te gustó? Sí. A ver qué trae. ¿Qué dice? Ya sé qué es esto. Son barcos. Ah. Son barcos. Mmm. Son barcos amables. Son de pirata. Ajá. No sé, pero vamos a ver una casa como la norma. Vaya. Una pelotita. Así que, bueno, ya nos vamos a ir también porque ya es tarde, miren. En la mañana no le habían puesto todavía las luces y ya se las pusieron. También le pusieron la estrella, miren. Y así es como está el parque, la verdad, este, todavía son las 11. Y ahorita está bien tranquilo. Pero ya me voy. Y miren, luego de haber venido me puse a hacer este repollo con mayonesa y otras cositas que ya van a ver ustedes porque mi hijo desde día a día me estaba pidiendo que quería comer panes con pollo. La verdad, yo no había podido hacérselos, pero le doy gracias a Dios por tres personitas que pusieron su granito de arena para que yo pudiera hacer esto, comprar el traje y lo demás, ¿verdad? Todos los gastos que yo tuve, pues, gracias a esas tres personitas yo ya les agradecí personalmente. Y, pues, la verdad, este, sí le pude hacer los pancitos. Miren, ahí ya tenía el repollo. Pues, de verdad que estoy bien agradecida que Dios se los multiplique. También aquí estaba haciendo, este, salconchando una verdura porque me puse a hacer un escabeche también a mi estilo, ¿verdad? Ya van a ver ustedes, bueno, a las partes donde no les he dicho, les voy a poner así como lo que yo le he puesto, ¿verdad? A cada cosa que van a ver ustedes aquí. Y, pues, bueno, aquí ya estaba sofriendo con poquito aceite, un cebolla, chile verde y le había puesto mostaza. También le puse un poquito de condimento. Y, pues, la estuve moviendo así, miren, hasta que estuviera transparente. Y, pues, luego le fui agregando lo demás. Luego aquí puse toda la verdura que había salcochado. Esta, pues, no la dejé mucho tiempo salcochando. Lo único que dejé fue el ejote porque el ejote sí me gusta que quede blandito. Ya lo demás queda como crocante, ¿verdad? Le había puesto un poquito de mostaza, mayonesa, luego a revolver y, pues, así me quedó. Pero, miren, la verdad, esto me quedó bien rico, ustedes. A pesar de que así lo hice sencillo, puede llevar otras cositas, pero yo así nada más, con lo que yo les he dicho, así lo hice. Y, pues, aquí tenía el pollito. Este lo guisé, ustedes, porque así como lo hice para el 31 del año pasado, así lo hice en esta ocasión. Porque ya venía rendida, ya no me quedó tiempo de freír el pollo. Aparte, aquí tenía la verdura. Miren, este, esto no puede faltar, ¿verdad? Solo me faltó el berro, ustedes, pero ahí está el rábano, tomate, pepino. Y los niños aquí ya estaban disfrutando porque, pues, vinieron mis sobrinas. Y aquí me estaba preparando yo mi pan después de todo el trabajo, ¿verdad? Valió la pena, la verdad. Y aquí, miren, ya le había puesto todo. Este, lo que ven ustedes ahí. Solo el berro me faltó. Pero sí quedó bien rico. Miren, ahí está el rábano, pepino, tomate. Y, pues, aquí ya le había puesto el pollito. Y, pues, la verdad que la pasamos muy bien. Fue sencillo, pero rico. Y, pues, aquí nada más me faltaba ponerle el escabeche para comernos este rico pan. Y así me quedó. Miren, este se ve algo desordenado, pero, bueno, va bien cargadito. Y, pues, cuando hay, hay que disfrutar. Y, bueno, que Dios me les bendiga y gracias por todo su apoyo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!